Durga, durga, mis hermanos infinitos. Durga, durga, entusiasmada con la vida. Eso es importante. A la hora de orar, de invocar, de hacer rituales, hay que sentir entusiasmo. En los rituales de magia blanca se utilizan utensilios, como usted quiere decir, materiales, herramientas. Se utilizan productos de la botánica, de la casa. Pero cuando tocamos esos instrumentos, esos materiales, todas esas cositas importantes para hacer realidad nuestros rituales, ¿qué es lo que tenemos en la mente? ¿Estamos reprogramando eso para lo que queremos? Muy importante tomar estos detalles en cuenta. Pero primero, quiero que te suscribas en el canal de los hermanos infinitos, donde cada semana traemos cápsulas, no solamente motivacionales de magia blanca, también para empoderarte, conectarte con tu chamán, con tu niña interior, hacerte sentir contento o contenta con la vida. Por ejemplo, muchos rituales se hacen con un plato, por ejemplo, el cual yo recomiendo que sea blanco. El blanco nos conecta con la pureza, con el universo, con el amor, con la paz. Por eso me gusta, muchas personas utilizan platos de otros colores, pero yo les sugiero que busquen un plato blanco, porque muchos platos tienen imágenes que no son afines con lo que queremos. Tienen colores, color negro, otros colores, mezclas de colores que no son muy auspiciosas para los rituales. También tienen imágenes que son muy contrarias al resultado que queremos. Y esto no es difícil de encontrar. Usted lo puede encontrar, pero es importante que usted lo reprograme. Reprográmelos en luna nueva, lo puede hacer en luna creciente y en luna llena. Y en cada luna llena, usted le pone sal, lo purifica, lo lava y lo puede reusar de nuevo. No es que en cada ritual usted va a usar un plato diferente, no. Este es un utensilio muy importante a la hora de hacer rituales. Primero, protege los rituales. También cuando encendemos velas, protege la llama de la vela. También le da mucha energía positiva a los rituales. Pero es importante reprogramarlo, ponerle la intención. Y me gusta mucho utilizarle el dedo índice. Usted primero le pone sal, le puede poner agua bendita. Pero usted le pone su intención y lo lleva al chakra del corazón, lo levanta y lo reprograma. Usted le va a dar la orden que usted quiere. Y esto usted lo va a guardar en un pañito que puede ser blanco o morado. También puede usar el color verde que es un color de crecimiento. Y este plato usted lo va a guardar en un lugar donde solamente usted le ponga la mano. Si usted quiere estar en este camino de la magia blanca, aquí hay leyes. Así como en el universo, en ese universo infinito existen leyes. También hay leyes a la hora de hacer rituales. Como yo le digo, los rituales funcionan. Son las personas que se equivocan y no hacen que los rituales funcionen. Así pasa con todas las cosas que usted va a utilizar, hasta un vaso. A veces hacemos rituales con un vaso. Reprograme un vaso que sea de cristal, que no tenga ningún diseño. Es importante a la hora de usted hacer sus rituales, usted ser consciente que esto no es un juego. Aquí importa mucho la fe, la disciplina, la perseverancia, el amor, la intención, el entusiasmo. Por eso, hasta una vela usted la reprograma y la lleva al chakra del corazón para que ese deseo se manifieste en luz, en amor, en armonía. Y todo lo que usted desea se le dé de una manera armoniosa, bendecida, maravillosa. Porque para eso es la magia blanca. Porque la magia blanca, magia blanca, conectarnos con Dios, con el Cristo interior, con el universo, para que eso que usted desee llegue a este plano físico. Todo lo que queremos ya está en un plano invisible. Y lo que queremos es traerlo al plano visible, para disfrutarlo, para compartirlo. Señores, también le quiero decir, aprovechen la oportunidad, señores, y compartan el canal. El canal de los hermanos infinitos. El canal del libro El Universo del Esoterismo, que ya está en Amazon. On na, ma, shivaya. Harion, taza, mis hermanos infinitos. Durga, durga.